¡Suscríbete al canal! 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 14 14 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 19 19 20 19 22 23 24 25 25 25 25 26 25 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dévoluamente que hunde el truco! ¡Gómanos perros! ¡Gómanos perros! ¡Termina escuchando a perros! ¡Y le besa al truco! ¡Ajante de San Flotas! ¡Vamos por qué! ¡Ya lo tienes Jorge! ¡Muy bien! ¡Qué bonito se te queda hacia atrás! ¡Qué bien Jorge! ¡5 segundos Jorge! ¡Perfecto! ¡Este ya nos termina! ¡Este transforma! ¡Termina su actuación! ¡Y punto! ¡Ultima rata! ¡Giocema! ¡De Baracaldo! ¡Adelante Joseba! ¡Giocema! ¡Qué bien! ¡Giocema! ¡Qué bien! ¡Dense Baracaldo! ¡Qué gente ha venido este año! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Termina sexta! ¡Cierto! ¡Vamos! Gracias por ver el video.